Con orgullo la comunidad indígena Karmatarrúa recibe su segundo premio gracias al proyecto de la Ruta Etnoturismo Indígena Social. El primer reconocimiento nacional fue en la ciudad de Bogotá, denominado por un turismo que nos une. Y el segundo premio lo obtuvieron este mes en Brasil, como una de las rutas más bonitas en América Latina, compitiendo con los países de Brasil y Perú. Mi nombre es Leidy Yagari, soy del resguardo indígena Karmatarrúa, somos indígenas de la etnia chamí. Bueno, la propuesta de Karmatarrúa fue uno de los finalistas. A esta etapa llegaron más de 200 propuestas como finalistas en Brasil y recibimos la grata noticia de que nos ganamos ese reconocimiento a nivel internacional, es algo histórico, muy simbólico en la vida de Karmatarrúa. En 11 momentos los turistas y visitantes pueden disfrutar de su cultura con vaporización, alimentación tradicional, conexión con pintura facial, historia, artesanía, gastronomía, recorrido ancestral dentro del territorio y encuentro con el Jaibaná. La ruta etnoturística consiste en la inmersión total dentro del territorio, pues aquí pueden ustedes descubrir qué es lo que podemos ofrecer como pueblo indígena, en este caso pues entre el municipio de Jardín. Son siete horas de recorrido en la cual usted como visitante va a tener 11 momentos. Ahora pues nosotros gracias a este proyecto estamos avivando. No solo eso, muchas cosas más que no dentro, lo que no está dentro del paquete, sino hay cosas nuevas que hay que ir rescarbando y que se ha conocido a través de ustedes, que son los públicos. Este proyecto surge de la necesidad de brindar otras opciones laborales e innovadoras dentro del territorio. Para ello se tuvieron que capacitar y con esto cumplir el plan de desarrollo de la comunidad. La ruta turística del resguardo surge a raíz de una necesidad, pues yo digo de empleo propio dentro del territorio y teniendo en cuenta que también el municipio de Jardín de donde somos nosotros es un municipio certificado Gracias a Confenalco, a Compas Urbano, a Impacto B y a la Universidad de Antioquia. Y gracias a todo el esfuerzo que de uno de nosotros, de las personas que han creído del tema, que sí es posible sacar un proyecto adelante. Este es un logro que han obtenido gracias al trabajo en equipo, la preparación y la organizada oferta turística que brindan a los turistas y visitantes, con quienes comparten sus historias y sus riquezas culturales. Extendemos la invitación al municipio de Andes y también a nivel departamental, nacional e internacional, de que nos visite para que vivan esa experiencia tan bonita en nuestro territorio ancestral de Carmatarrúa. Son 200 años de historia, son 45 años de vida administrativa, pero con una política con enfoque indígena y ahora pues con todo este desarrollo del tema de no turismo, de no educación, queremos que conozcan más a fondo quiénes somos nosotros, bienvenidos y no invitar más a las personas familiares para que hagan un disfrute familiar en esas rutas turísticas de Carmatarrúa.